Tengo dos años en hacer esta maqueta. ¿Cuándo la hizo? ¿En qué año? 15 años atrás. Había una revista que sacaba una maqueta para hacer Notre Dame y el día que la vi dije yo la voy a hacer. Y bueno, nos comprometimos con la familia y con los hijos y en cada número de la revista venía una piecita, o sea que venía una ventanita, un vitro, y así teníamos que ir armándola en una base con una guía. La fuimos armando y demoró dos años. Y mire cómo son las cosas, ¿no? Después de tantos años y después de tanto haber absorbido en la escuela secundaria el arte francés, el arte gótico, esto es la máxima expresión del arte gótico, es la iglesia de Notre Dame, junto con el Arco del Triunfo, junto con la Tour Eiffel, por supuesto son mucho más modernas esas obras, pero esta es del año 800 después de Cristo y, qué sé yo, soportó guerras, las guerras europeas, soportó tempestades, soportó de todo y ahora con esto del incendio de la aguja mayor de Notre Dame que ha conmocionado a todo el mundo y a toda la feligracía católica, me pareció oportuno y gracias a ustedes que son mis amigos, digo, la gente de Canal 11, de poder venir y mostrarla a la sociedad. Y mirá, se me pone la piel de gallina, pero me parece que es un aporte para la cultura nuestra. Se dice que 13 millones de personas la visitaban por año. Sí, sí, es un ícono. Son monumentos emblemáticos de cada ciudad y de cada cultura. ¿Qué piensas hacer con esta maqueta? Mirá, la hemos reservado, la hemos conservado como hemos podido, no está en las mejores condiciones, por supuesto que habría que restaurarla, pero no sé, qué sé yo, no, no, no. Hasta te digo que me animaría a entregarla por un pasaje a Francia, te digo la verdad. Sí, porque amo Francia, amo su cultura, amo su historia, desde Juana de Arco, qué sé yo, todas las historias, Napoleón y todos los que han pasado en la historia francesa y que nosotros tenemos mucha gente que ha venido desde ese país y ha traído esa cultura.